Se trata de esto. ¡Aplausos! No te metas en fuera de juego. ¡Tengo bien! ¡Venga, vamos, se van a ver! Nosotros todavía le conocen. ¡Ay, el bote! Es que los botes hoy Se quedan ahí mirando a ver qué dice el árbitro Cursa, calla, coño Fuera, salió Cuidado ¡Venga, venga, ánimo! ¡Vamos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya se van a aprender las cosas para atrás ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Para, 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 que voy a llorar, para, que voy a llorar. Y ahora, para, que voy a llorar. ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! Pongo las manos de los árboles que te lo faltan, te pongo las manos. Por eso cada árbitro tiene... ¿Por qué si este ahí no podía llegar? ¿Ya estamos otra vez? ¡Otra vez! Qué pocos reparos que ponen todos los equipos que vienen en defensa, hombre. A ver, qué pocos ritas. Si tienen que pegar un patadón, le peinan de punto. A ver, qué pocos ritas. Qué chido que lo monta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Así muy bien! ¡Vamos a la mar! ¡Vamos, vamos a la mar! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahora, vos! ¡Ahora, vos! ¿Qué cobran? ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Cacha, que pronto se nos va a pasar! Si no, si no, si no, no ha descontado nada No ha descontado nada Nada